Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados Muy buenos días, este es su programa Estado de los Estados Se lo ofrecimos a usted hace algunas semanas, hoy es una realidad En Estado de los Estados somos dos los conductores Su servidora Lilia Arellano y Gerardo García, director del periódico Conocido por sus columnas, muy agudas todas, muy críticas y mire usted, certeras ¿Qué tal Gerardo? Lilia, gracias, buenos días, gracias por la invitación y un honor empezar este programa Que hoy comienza además con un invitado de lujo Con un invitado de lujo, porque usted sabe que en este programa procuramos que los que saben Los que realmente saben, conocen, están ahí en el centro Pues ya no sabe uno si de la noticia o del mero, mero chisme Porque al final poco podemos arreglar con todo y la libertad de expresión de la que todos presumimos No arreglamos nada Pero está con nosotros hoy Paco Rodríguez Lilia, qué gusto estar con ustedes Gerardo también, muchísimo, muchísimo gusto Y además que haya mucho éxito, que este programa se convierta en el favorito de todos los amigos de Cancún Gracias, déjeme decirle que Paco es un gran amigo mío, es un gran amigo mío hace 25 años, señor Rodríguez Aproximadamente, vamos a dejarlo en 25 Nadie mejor que él para darnos la patada de la suerte Sí, claro Mira, esos deseos que acaba de expresar son en serio, son de corazón Lo sé, se nota Y qué bueno, además tener a alguien que nos dé la patadita con la trayectoria y con el profesionalismo que tiene el periodista Además muy conocido, su columna también Sus columnas, porque déjame decirte que lleva 27 años haciendo columna política 31 para ser exactos, 31 años Bueno, es que empezaste en índice político No, mi primera columna fue café político en el Heraldo de México Nada más que esta columna no se firmaba, era una columna institucional del Heraldo de México Y la comencé a hacer en 1977 Era muy chavo Era ya un fenómeno sociológico, los políticos me veían muy raro porque tenía 22 años Y era titular ya de una de las columnas que en ese momento eran más leídas De las más leídas y de las que formaban opinión y las que tenían que seguir los jefes de información de todos los periódicos Para poder abastecer sus medios de noticias Y después vino índice político Y luego balcón de la política Y luego la dirección de ovaciones Y la columna Y ahora también radio Y bueno, nada más lo leen En el interior del país ¿Cuarenta y cuántos periódicos? 47 periódicos en toda la República 47 periódicos Impacto que se distribuye en el Distrito Federal Lo publican dos periódicos, lo publica Impacto el Diario y el periódico La Razón Fíjate dos Dos periódicos Y seguimos pujando, ¿verdad? Ahí vamos Que nos platique Además Que hemos logrado cambiar con la libertad de expresión Porque mira, hablamos, hablamos de sabroso, hablamos de todo, criticamos todo ¿Y crees que al final logramos que se resuelva algo? No, yo pienso que no Claro, nuestra labor es denunciar, ¿no? No resolver Habría que empezar por eso Habría que empezar por eso Habría que entender cuál es la función del periodista Y yo creo que la función real del periodista No es aquella romántica de la historia del periodismo mítico mexicano de los cuarentas o los cincuentas En donde decían que el periodismo era el cuarto poder Yo creo que a principios del siglo XXI El ejercicio periodístico debe ser de contrapoder No de cuarto poder, sino de contrapoder Que los periodistas seamos, junto con la sociedad Una especie de barrera que confrontemos cotidianamente al poder Y no solamente al poder político Hay que confrontar al poder económico que abusa con los incrementos de los precios Hay que confrontar a los poderes fácticos, como les llaman ahora Que son las iglesias, los sindicatos A todos estos poderes hay que confrontar Y bueno, lamentablemente, como lo hace también la oficialidad Deberíamos estar confrontando al crimen organizado Pero nos hacemos también de ladito Igualito que le hace la administración Preferible hacerse de ladito Preferible hacerse de ladito Y además, muy interesante que en 31 años Has transitado además por una transformación del periodismo en este país Sí, definitivamente Yo creo que los estilos Y no solamente es un asunto de estilo Es un asunto también de fondo De tener una prensa muy sujetada al control político Una prensa en la que los periódicos, el papel, se los suministraba El propio poder político, el gobierno Hacer una prensa mucho más abierta como la que tenemos ahora Una transformación que tú has vivido Fíjate que esto ha sido pendular Efectivamente, hace 31 años Cuando su servidor se iniciaba en el ejercicio periodístico Había muchos controles Pero los periodistas ya nos dábamos entonces las mañas Para poderlos evadir Yo recuerdo en el Heraldo de México Un periódico muy conservador Pues yo escribía del Partido Comunista Y a los dueños del periódico se les levantaban las cejas Cada vez que veían a Arnoldo Martínez Verdugo Y cuando me preguntaban Bueno, ¿por qué escribes de Arnoldo Martínez Verdugo? Pues porque hay que estar con la historia Porque a final de cuentas Dentro de un par de años seguramente Van a obtener un registro político Y te decía, les decía Lili a Gerardo Pendular Porque efectivamente cuando estábamos sujetos A todos estos controles gubernamentales El papel, las llamadas telefónicas Desde la gran mesa de redacción Que es Los Pinos En ese momento Te digo, había oportunidad de salir Hoy lamentablemente regresamos Y además por voluntad propia A esa época de control Hoy vivimos la autocensura Hoy personalmente a mí me da mucha vergüenza Ver a muchos compañeros Que deberían estar asumiendo su papel de contrapoder Por el contrario, alineados al poder No sé por qué lo hagan Yo no me imagino que nadie de mis compañeros Que ahora defienden posiciones ultraderechistas Haya nacido ni en Versalles, ni en Park Avenue, ni en Nueva York Son gente que ha surgido del pueblo Que ha recibido educación del Estado Y que hoy a mí se me hace un contrasentido Leer a muchos colegas Que deberían estar defendiendo las posiciones De la sociedad Alineados en contra de la sociedad Pero también habría que decir Que en este Mosaico y abanico De oferta que da la prensa hoy en día Pues también es interesante leer A quien pueda defender La ideología distinta a la que otros O sea, los periódicos cada vez Y la prensa y los columnistas Y los opinadores, profesionales y analistas De alguna manera van perdiendo Aquello que se le llamaba subjetividad Objetividad, perdón Para tener una subjetividad Que tiene que ver también con la identificación Con distintas ideologías Como sucede en otras partes del mundo Claro, la objetividad del periodismo no existe No existe No existe Se es tan objetivo como se es uno mismo Es la posición que uno asume Frente a la realidad social Me parece que estas opiniones A las que tú te refieres, Gerardo Bueno, hay que respetarlas Hay que respetarlas Pero también me parece que hay vértices Hay puntos en los cuales Tenemos que coincidir Porque son puntos que afectan A una inmensa mayoría Y en esa inmensa mayoría Estamos nosotros, ¿eh? Están nuestras familias Está nuestro futuro Están nuestros hijos Estés a la derecha Estés a la izquierda Estés al centro Hay un vértice Y ese vértice es la sociedad misma Ese es el que no hemos encontrado En nuestro país Exactamente Tenemos el ejemplo de Español Tenemos periódicos en España Totalmente monárquicos Periódicos mucho más abiertos Aperturistas Pero todos han defendido La democracia de alguna manera Todos Sean de derecha Sean más de izquierda Todos han defendido de alguna manera Lo que han encontrado ellos Como el factor de unión De una sociedad La democracia La defensa de la Al final de cuentas De las instituciones En este país No tenemos Una línea común Y estoy totalmente de acuerdo Las opiniones No solamente se contraponen Por un asunto de ideologías También se contraponen Por un asunto de Intereses Y de intereses personales Sí Yo creo que Todo esto se agrega todavía más Por esta ausencia De un factor De cohesión Entre los mexicanos En España fue el rey El rey lo sentó a la mesa Y les dijo Vamos a elaborar Las nuevas reglas De la democracia En México No hemos tenido Un liderazgo Que sea capaz De llamar A todas las fuerzas políticas Nadie ha podido Asumir ese papel De liderazgo Porque nadie tiene Autoridad moral Para hacerlo Exactamente Además Razones distintas En España decía yo Por la cuestión De la existencia O reexistencia De la monarquía Pero en México Lo que dice Lili Es totalmente cierto Nadie tiene La suficiente fuerza moral Para que La sociedad Diga Si vamos a seguir Este líder Por esta razón Y En el caso mexicano Se ha agravado Todavía más La polarización A partir de los resultados Electorales De 2006 Nunca La sociedad mexicana Ha sido Unitaria En su pensamiento Ni en su acción Es más Son muchísimos Los autores Y los teóricos Que hablan De la existencia De un mosaico Pluricultural Evidentemente Evidentemente Pues con muchísimas Desigualdades sociales Y con muchísimos Desencuentros políticos También por consecuencia Pero Este Esta desunión Entre los mexicanos Se agrava Parte en dos A la sociedad A partir de los resultados Electorales de 2006 Y aún antes Podríamos decir A partir de que El partido de acción Nacional Desarrolla una campaña De odio En contra de una buena Cantidad de mexicanos Y tal vez hasta Contemos Cárdenas ¿No? Quizá Venía latente Lilia Pero El empleo De los medios De comunicación Masivos Para difundir Estos spots Como les llaman A los anuncios Comerciales Porque eran más Comerciales Que políticos En donde Se atacaba A la sociedad Ese fue lo que Empeoró la situación Antes Eran Comentarios Que se hacían En los cafés Que se hacían En las sobremesas Pero nunca habían llegado A este nivel De odio Entre los mexicanos A las ondas Hercianas A la televisión A la radio Nunca había llegado No sería un poco más Bueno Yo me iría un poco más Atrás Al sexenio Foxista Que fue un sexenio De polarización Y radicalización De los desencuentros Radicalizaron los desencuentros Sí, tiene razón Leía el lunes A Jesús Silva Gersog Márquez En Reforma Y titulaba Su artículo Decía El fracaso De lo posible Y decía Uno de los fundamentos De su texto Era Lo que nos dejó Fox No solamente Fue la decepción De que lo posible Fracasó No, no Ni siquiera lo deseable Lo posible Fracasó Pero también Nos sembró el odio Nos sembró el odio Porque encontró Que en la diferencia Él sobresalía Él nos sembró el odio Y también nos sembró El odio Andrés Manuel Y nos sembró el odio Muchos Un odio que está Enquistado En la sociedad En estos momentos La polarización Es brutal Y en esta polarización Si me permites ¿Qué tal si le preguntamos A Paco Qué con el PRD? Pero hay números 843-6500 Está a su disposición Para que nos llame Y hay muchas preguntas Sobre política Que yo creo que tú Puedes contestar Tú mejor que nadie Y si no Las inventamos Y si no aquí Un poquito de grilla No hace daño Claro ¿Qué pasa con el PRD? ¿Qué va a pasar? Saca tu bola de cristal No, fíjate que no la traje Se rompió Ahora que Que bajaron el equipaje Pero Yo no tengo Una salida cierta Para lo que sucederá Con este partido político A lo que ellos Están encaminando Eso sí Estoy seguro Es a A la desaparición De esta franquicia electoral Y Una franquicia De cuatrocientos y pico De millones de pesos Sí Que es lo que los mantiene Todavía Con el ánimo De que esto no desaparezca Como en un matrimonio Que está a punto de romperse Exactamente Lo único que los está uniendo Es el reparto de los bienes Y como no hubo Contrato prematrimonial Ni va a haber Ni va a haber Ni lo sé Y como decía José Wallenberg Esta semana En otro texto Decía Bueno El problema está En que se crean En la legislación electoral Se ha fomentado El matrimonio Pero no el divorcio No hay manera De divorciarse Además Tiene que ser Tal pareciera Que no hay manera Pero nos dicen ahora Los medios masivos A los que nos referíamos Ya ganó Jesús Ortega Eso no es cierto Faltan las impugnaciones ¿No? Falta la anulación De casillas Falta que resuelvan Habría que revisar El caso de Jesús Ortega Para empezar Un personaje De la política Que ha intentado Cuando menos Con estas tres ocasiones Hacerse la dirigencia Del partido De la revolución democrática Invariablemente Haciendo uso De las prácticas De la política A la mexicana Que de suyo Es mala Cochupera Todavía la más nociva Compra de votos Falsificación de actas Robo de urnas No instalación De casillas Y luego presentación De actas En las cuales Pareciera que se instalaron Desde siete semanas antes Por la gran cantidad De votos Que contienen Y todo el problema Ha surgido A partir de que Una fracción De PRDistas Ha hecho la denuncia Sobre la existencia De este cúmulo De irregularidades Que no son exclusivas De Jesús Ortega También la fracción De encinas Habría hecho Una buena cantidad De este tipo De tropelías Pero Quienes mayormente Lo hicieron Porque Sus alianzas políticas Con los gobiernos estatales Con presidentes municipales Les ha permitido Tener mucho mayor Accionar En ciertas entidades De la república Se han opuesto A que las casillas En donde hay Estas evidentes Irregularidades Se desechen Del conteo Ellos insisten En que se cuenten Hasta las casillas Que no se instalaron Y que como les decía Hace un momento Les decía A los amigos Del auditorio Pues son las que Mayor cantidad De votos contienen Y en donde Ortega cifra Sus posibilidades De triunfo Pero ninguno triunfó ¿No? O sea A final de cuentas Después de este proceso Los que perdieron Fueron los militantes Del PRD Eso sí está claro Fíjate que en el 2006 Gerardo Liria Yo decía Ante el panorama Político Que se nos avecinaba Y si perdieran todos No ganaríamos Los mexicanos A lo mejor Y si perdieran todos Refiriéndonos A los partidos políticos Sí, claro El asunto es Bueno En Argentina sucedió Y cuando perdieron todos Perdieron todos Incluyendo los argentinos Al final de cuentas La institucionalidad A través de los partidos Políticos En este caso La política En este país La política Se puede hacer Desde cualquier área Pero la política Electoral Solamente se puede hacer A través de los partidos Políticos Si los partidos Políticos Se destrozan Y no hay otra institución O no hay otras No hay con qué suplirlos No hay con qué suplirlos Lo cual es Un rasgo autoritario De un sistema Que no terminamos De desechar Los mexicanos ¿Por qué Solamente se puede hacer Política A través de un partido Político? Porque es el monopolio Que ellos se han adjudicado Exactamente Y es un monopolio Evidentemente Como todo lo que es Es autoritario Y estamos En la apariencia Así como aparentábamos Ahora Tener mayor libertad De prensa Que hace 30 años Hoy también aparentamos Tener mayor democracia Cuando hemos caído En un vicio peor Que es el de la partidocracia Hoy somos rehenes De los partidos políticos Total Absolutamente La ley electoral Que se acaban de aprobar El año pasado Bueno Nos echó para atrás En materia de libertades En libertad de prensa En libertad de expresión En muchas libertades Nos las han conculcado Y ellos Fortalecieron su sistema El sistema político Y hay un punto Aquí sobre el PRD Y los partidos políticos Que impactan Quintana Roo Recordarás Sabemos Geraldo Los dos alcaldes Que fueron denunciados Públicamente Por cochuperos En las elecciones PRDistas Fueron El de Acapulco Y el de Cancún Exhibidos A nivel nacional Cercanos al grupo De Ortega Por cierto De ambos se dijo Que habría que esperar A que esto terminara Y ya les ajustarían cuentas Bueno La fracción De Jesús Ortega Es la que Está apoderada De los controles Burocráticos Del PRD Esta fracción Es la que negocia Con gobernadores Con presidentes municipales El poner Candidatos cómodos O incómodos O de plano No poner candidatos Frente a los Aspirantes del partido Que está en el poder Y ellos negocian De esta suerte Todas las posiciones Políticas Que obtienen Por otra vía O los favores económicos O los permisos De taxis Que es lo más común En Guanajuato Carlos Navarrete Creo que es el mayor Propietario De flotillas De taxis Que hay En todos los municipios Del estado No, de la casa Que se compró Carlos Navarrete En el Distrito Federal Ya sabes, ¿no? No Pues sí Ahí en la esquina De Sempual Allá se la compró Una casa Con una bóveda Preciosa Preciosa Esta casa La antigua dueña La dividió en dos Para cada uno De sus hijos Bueno, pues Uno quería vender El otro no En fin Así se la pasaron años Hasta que llegó La dupla Navarrete Naranjo Se apellida El secretario Acosta Naranjo Acosta Naranjo Guadalupe Acosta Naranjo Hermanito los dos Cada uno Se compró la mitad Bueno, de repente Entras en pánico Porque no les vaya a dar Por ponerle un Tapanco Y le den en la torre Esas bóvedas En esas remodelaciones Que hacen de nuevo ¿Y tú crees Que en la bóveda Viviría Jesús Ortega? Ya negociarían A lo mejor La casa chica Ahora A lo mejor La casa chica Pero déjame Y te platico La casa le costó Ocho millones De pesos Bueno No está mal Para quien usábamos Realitos Pero diga que tú Platicamos Como le hice Una amplia crítica Sobre esa casa Me dice ¿Por qué tanto escándalo Si tu departamento Vale más? Le dije Sí, pero mi departamento Me lo compré Cuando valía muchísimo menos Y hace 20 años Mi querido amigo Y yo no presumía De haber salido En estas condiciones Como tú Y también me dice Como justificación Nosotros le entregamos Toda la dieta A López Obrador Ay caray Si no se la compró De su dieta ¿De dónde se compró La casa? Así se ahorcan De las platillas De taxis Y de los pagos De los negocios De los negocios Ahora ya sabemos Pero vámonos al corte Ahorita regresamos Porque Regresamos También hay chisme sabroso ¿No? Eso es más sabroso todavía Eso es más sabroso Vámonos al lavadero Estado de los Estados Y de los negocios ¡Suscríbete al canal! Quintana Roo Vive Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Un gobierno atento Moderno Transparente Honesto Y eficiente Será posible Con el Plan Municipal De Desarrollo 2016-2018 A través del eje Rector Isla Mujeres De buen gobierno Se garantizará Mejor atención A la ciudadanía Con un gobierno cercano Y de puertas abiertas Hoy Gobierno y sociedad Suman esfuerzos Haciendo futuro Por un mejor Isla Mujeres Vivir intensamente Tiene un gran significado En Hospital Americano Tenemos más de 20 años En Cancún Y con un excelente servicio médico Are de urgencias Radiología y laboratorio Las 24 horas Visítanos en retorno Viento 15 Supermanzana 4 Teléfono 287 8022 Al 29 En Hospital Americano Cuidamos lo más importante De tu familia ¡Suscríbete! 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 Y bien pues Este es su programa Estado de los Estados Es su primera emisión Está con nosotros Nuestro periodista Invitado de este día Un columnista político De gran renombre Francisco Rodríguez Y sigamos con Nos quedamos en el Mero mero lavadero ¿Qué tal la comisión? Tú platicabas de una casa Y que le dice que Está con las manos limpias Bueno es que No hay plumaje más Pero es que Cuando tú Es que Es que Lo que buscaban Era precisamente eso Si buscaban Si hubo un tráfico De influencias Cuando el secretario De gobernación Hoy secretario de gobernación Entonces Este Diputado Presidente de la comisión De energía Firmó un contrato Con Pemex Por la transportación De hidrocarburos De una empresa En la que Él ha tenido Una empresa familiar Y bancar Una empresa de Campeche Este Y lo que los diputados Buscaban era Si había habido Tráfico de influencias En ese momento Pues no había Tráfico de influencias Porque El contrato Que eso es lo que Están diciendo Bueno El contrato provenía De tiempo atrás Y es una empresa Que le ha dado servicio A Pemex Durante muchos años O sea Estaban buscando La exoneración Desde lo que se plantearon No buscaron Lo que tenían Que buscar Yo eso es lo que creo O sea Es una burla Absoluta Bueno Pero desde la instalación De la comisión Y lo que estaban buscando ¿Yo qué crees? Definitivamente Sí Coincido totalmente Con Gerardo No ampliaron Las facultades Esta comisión Debería haber tenido Muchas mayores facultades Que las que ellos mismos Le dieron Ya estaba esto Muy muy negociado La ausencia Del PRD En la comisión Precisamente Protestando Por esta falta De facultades Que tendría La comisión Legislativa Pues demuestra Que no se quería Llegar hasta el fondo Del asunto Que era Nada más Buscar Oficializar Una decisión Que provenía Desde Los Pinos De limpien El currículum Del señor Lo están limpiando Efectivamente Oficialmente Pero yo creo Que la gran mancha La mácula En el currículum Del señor Muriño Terrazo Ya ha quedado ahí Indeleble Ya Él Ha sido anulado Prácticamente Como secretario De gobernación Hoy se está Buscando Pues darle Alguna presencia Más mediática Que política El señor Agarra Ahora chambas Hasta de vocero De Genaro García Luna Anunciando la captura De uno de los Muchísimos brazos Derechos Del cártel Fulano Del cártel Zutano Si hombre Ya sabes Todos son brazos Derechos Todos son Y tienen una cara De naco Los pobres Si bueno El asunto Está en que además Una secretaria De gobernación Disminuida Por lo que sucedió Por la mancha De su secretario Pero además Que le atribuyeron Facultades Metaconstitucionales En el caso Del control De la seguridad Nacional Que se las habían Quitado En el sexenio Anterior O sea Yo no me enteré Cuando en el congreso Volvió a pasar La reforma A lo que se había Aprobado En el sexenio Anterior Cuando a la secretaria De gobernación Le quitaron El control De la seguridad Nacional Y lo mandaron Lo trasladaron A unas dependencias Como la secretaria De seguridad Pública Y bueno La PGR El desmantelamiento De gobernación Viene desde La segunda parte Del sexenio De Salinas Y es precisamente Lo que provoca Que Fernando Gutiérrez Várez presente Su renuncia Y salga De la secretaria Cuando esta se queda Sin dientes Para poder actuar En termas De seguridad De los que Gutiérrez Várez Era experto Y Viene el foxiato Y en el foxiato Definitivamente Gobernación Se queda Ya no solamente Sin dientes Pierde hasta la placa Que traía ahí Postiza De vez en cuando Para los días De las fiestas Yo no recuerdo El nombre De la gobernación Y bueno Pues el primer año De la administración Del señor Calderón Pues tuvimos ahí A un oscuro Personaje ¿Qué es usted Ahora? Híjole No es este El secretario De la reforma agraria Es este Es el otro Gobernador De Jalisco No 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 El de la reforma agraria No Es el de la agricultura ¿No es Florencio Salazar? No Florencio Salazar Ya salió Ya se fue Nadie sabe Cómo se llama El secretario De la reforma agraria Porque no nos interesa Además No nos hace nada No además Y yo creo que es el personaje Más oscuro Que debe haber tenido El ya muy oscuro Bueno Hasta de Barman Que no podía Pensarse Que era Un Un ente Así Brillante Nos acordamos Era un brillante Académico Víctor Cervera Bueno Víctor Cervera No hombre En un Bueno Es una Rodríguez Perdimos Perdimos ¿Quién es el de la reforma? Bueno Si te dijera yo Que aquí tenemos Uno encargado del campo Ah ¿Sí hay? Sí Claro Pero es petrolero Víctor Alcerca Ah Claro Entonces Ay caray Ya después de eso Sí Sí Bueno Se pide Escobar Y se llama Abelardo Abelardo Y yo hago Un juego Un juego mental Para poderme acordar El nombre del secretario De la reforma agraria Proviene de la escuela De los hermanos Escobar En Ciudad Juárez Que es famosa En todo el país Entonces de ahí recuerdo Que él también se apellida Viene de la escuela De los hermanos Escobar Él también se apellida Escobar Y se llama Abelardo Y luego Abelardo Pues te ha de acordar De los moppets estos O alguna cosa Que tienen un Abelardo Que no son de los hermanos Escobar Pero nos habla también Este es un gobierno El gobierno de Calderón Que quiso borrar Todo lo que sucedió Con Fox En donde el gabinete Era además de contradictorio Inexistente Y le quiso dar Una fortaleza A la presidencia A la institución Y a él De alguna manera Bloqueó Durante su primer año A todos los funcionarios Los minimizó Los enmudeció Los desapareció Y hoy como que De pronto quiere Volverle a dar A algunos de los secretarios Algún poder Para salir Porque se dio cuenta Del desgaste Que sufrió En un año y medio Nos desapareció Al querer fortalecer Al gobierno Yo creo que lo desapareció Sí Esta es una receta Que originalmente Desarrollaron Los estrategas De Richard Nixon Para cuando él llega A la presidencia De los Estados Unidos En condiciones De suma debilidad La reproducen Posteriormente En Colombia Y el mismo librito Lo traen Y lo siguen Del pie De la letra De nuestro país Cuando Felipe Calderón Asume por decisión De un tribunal electoral La presidencia De la república Nixon en 71 Llega Y casualmente El primer programa Que anuncia Es la guerra Contra el narcotráfico No sé si le suena Conocido Pero el primer programa Que anuncia Richard Nixon en 71 Es la guerra Contra el narcotráfico Y desata Todo el pandemonio Abre todas las puertas Para que los demonios Se apoderen De la administración Estadounidense En ese momento Poderes que Final de cuentas Al verse traicionados Manipulan Para llevar A la destitución O renuncia Del señor Nixon En Estados Unidos Luego ya lo formalizan Lo institucionalizan Este programa De 71 Y lo llaman Plan Colombia Y el Plan Colombia Como la iniciativa Mérida O lo que estén siguiendo En México En este momento Los funcionarios federales El Plan México Privilegia Privilegia La centralización Del poder Y darle A quien ejerce Centralmente El poder En este caso El señor Calderón Poderes hasta Metaconstitucionales Extralegales Para el manejo De las fuerzas Públicas Y del ejército Con dos intencionalidades Una La mediática De aparentar Una guerra En contra Del narcotráfico Y la otra De ejercer Controles políticos En zonas Y regiones Donde el estado Se ha mantenido ausente O donde de plano No hay estado Y por eso Son otro tipo De poderes Como los poderes De los varones De la droga Los que ejercen La hegemonía Política Y social Y económica De esas zonas Pero es una estrategia Equivocada Porque el estado Debe tener presencia Por supuesto En esos puntos Del vasto territorio Nacional Pero la presencia Que debe tener Es a través De escuelas A través De hospitales No de destacamentos Militares Me brinca Bueno pero aquí En el caso De los destacamentos Militares No podemos olvidar Que hasta ahí Ya tenemos problemas Y muy graves Los CETAS A eso voy ¿Qué tal? Me brinca Cuando es una En el tema mediático Una aparente guerra Contra el narcotráfico La guerra No sé Para mí Yo creo que existe A final de cuentas No es una aparente La guerra La guerra del narco Existe La guerra entre ellos La guerra Una guerra en este país Que lo ha cobrado No serán escaramuzas Porque en una guerra Hay planeación En una guerra Hay inteligencia En una guerra Hay objetivos claros En una guerra Tú sabes Qué vas a hacer Dentro de un mes Bajo determinadas circunstancias Aquí es una escaramuza En donde mandas Al ejército A las fuerzas policíacas Federales A un determinado punto De la geografía Del país Pero lo anuncias Cuatro días antes Para darles oportunidad De que se vayan todos Pero quizá la guerra A la que yo apelaba Era la guerra Que sostienen los cárteles Es una guerra En la que Bueno es una guerra De mercado entre ellos Y de repente Nos espanta ver Cómo han asesinado Se les han metido A la casa A la policía Pero a la mera casa Con la llave Con la llave De la casa Con todo Y la muerte Aquí te demuestra La falta de inteligencia En los dos sentidos No solamente la estratégica Sino también la que La neuronal A ver esta semana Es que es algo Que nos debe de brincar Esta semana Mataron a los tres Personajes más cercanos Al sector de seguridad Pública de este país A los tres No y a los del Distrito Federal Y hoy en la mañana Otro Bueno ya que es esto Es una guerra Es uno diario Es donde creo que No sé si le llamemos Guerra o qué le llamemos Pero es algo Que ya involucró Al gobierno de alguna manera Que no se había involucrado O sea les están matando A los funcionarios Principales Del combate Que decidió De alguna manera O quizá equivocada La estrategia De alguna manera Pero en esa decisión Que tomó el presidente De entrar Ahorita le están pegando A ellos Porque no había estrategia Desató todos los demonios Igual que le sucedió a Nixon Igual que le sucede a Uribe Ahora en Colombia Le está subiendo también Al señor Calderón en México Es el pandemonio Todos los demonios sueltos Lo que estamos viendo Bueno aquí la verdad ¿Ingobertabilidad? Sí por supuesto Sí No les gusta la palabra Pero existe Sí por supuesto Y está En los más altos estratos De la administración federal Bueno El asesinato La ejecución Del segundo hombre Más importante De la PFP Perdón De la seguridad De la seguridad pública Uno de los hombres Clave en esta guerra Combate al narcotráfico Uno en la cadena de mando O quizá el cuarto O quinto hombre En importancia En este país La ejecución de él Implica ingobernabilidad La ejecución de la manera La peor de la gente no se ponen de acuerdo entre ellos, menos van a poder tomar o adoptar o idear o diseñar siquiera políticas públicas que beneficien a la sociedad o a la comunidad. No se pueden gobernar ellos, ellos mismos son ingobernables, menos van a poder hacer bajar políticas que nos beneficien a todos. ¿Cuáles son esos grupos que se están peleando allá? Los más visibles son el que encabeza el señor Calderón, que serían los doctrinarios dentro del Partido Acción Nacional, y el otro que hasta ahora va ganando la pelea, que es el de los llamados yunquistas. El yunque que tiene presencia en gobernadores como el del Estado de Jalisco o el de Guanajuato, creo que también el de Querétaro, y que no se ha terminado de ir de la dirección del Partido Acción Nacional y que cada vez arrincona más al señor Calderón hacia políticas todavía más conservadoras que las que ha tomado hasta el momento. ¿Y a Calderón tú crees que lo arrincona o Calderón se deja arrinconar porque él va por el otro lado? ¿Él va por el negocio, por el dinero, por el coyotaje? No, yo no lo sé. ¿Le importará? Yo a veces pienso que no. Yo a veces pienso que ni siquiera está enterado de la situación. ¿Y es que el presidente era el hombre más enterado de este país? En el régimen periodista se hablaba del solitario de Palacio. Yo creo que el solitario, pero además por decisión propia, el gran cercado en Los Pinos es Felipe Calderón. Veía ayer la información, usted seguramente también anoche en las redacciones, aquí mismo en la televisora, tuvieron noticia de esto. Por primera ocasión, una gira del señor Calderón ayer a Reynosa, Tamaulipas, con vehículos militares artillados, con helicópteros sobre él artillados. El señor Calderón se está aislando cada vez más. En todos los eventos públicos en donde debería mantener contacto con la sociedad, con aquellos a quienes pretende gobernar, cada vez los cercos militares son mayores. Porque hay una realidad también, hay una realidad de que hay una... de ese tamaño es también quizá la amenaza, de ese tamaño es el riesgo, de ese tamaño es el conflicto. Yo creo que a partir de que han estado cometiéndose estos asesinatos con la gente... Es el pandemonio. Es una muestra de esto. Con la gente esta de seguridad pública, federal, etcétera, el que tomar algunas previsiones en su seguridad es importante. Pero antes, cuando lo hemos visto, o sea, antes de que se soltaran todos estos demonios, ¿le temía Calderón a los narcotraficantes? ¿Pensó alguna vez que lo iban a matar? ¿O creyó que las manifestaciones en San Lázaro, las manifestaciones de descontento en algunos lugares, iban a llevar a la gente a agredir? No lo hemos visto. Desde la Pedrada de Echeverría no hemos visto que a un presidente le pase nada. No, pero yo creo que... No le avientan ni unos huevitos ayer. Yo creo que parte de eso, yo veo que Calderón, y en esta parte de la confrontación, es una confrontación esta que tiene con ahora llamados el yunque, quizá es también una mezcla de los neopanistas, de varias cosas, desde los bárbaros del norte que entraron al partido hace muchos años. Es una pelea que tiene Calderón hace 20 años. Es una pelea interna en el partido, en la acción nacional, desde hace muchos años. Es una pelea en la que él le ganó a ese grupo la presidencia. Y es una pelea que hoy está perdiendo. Qué bueno que dijiste pandemonio, porque ¿te acuerdas cuando aquel Ruiz Macías dijo los demonios andan sueltos? Sí, pero en este caso pan es por lo de Partido Acción Nacional. El pandemonio. En otro momento de país, en 1994, donde los demonios se soltaron e implicó la muerte de un candidato presidencial. Implicó un descontrol del país, que nos llevó además, ojo, que es algo que la gente quizá, la gente que nos escucha, que nos ve, quizá dice, bueno, al final de cuentas son pleitos de los políticos. Pleitos de los políticos que derivaron en la crisis económica más grave que vivió este país en 50 años, la del 94. O sea, estos demonios que andan sueltos le pegan a la economía. Le pegan a la bolsa de todos, al empleo, a todos. Vámonos al corte. Enseguida regresamos con estos demonios que visten de azul. Y no quisiera decir olor a otra cosa, yo prefiero irme a los pies, ¿no? Lo que pasa es que es como los dinosaurios. No en balde los peristas son dinosaurios. Y todos sabemos que los dinosaurios lo son porque han desarrollado un cuello muy largo, a base de esta caravana frente al poder, besando los pies. Y una cola muy larga que les pisa. Ahora son dinosaurios. Pero una caravana hasta cierto punto. Vergonzante ya. Pero una caravana que él ha aprovechado muy bien. Al final de cuentas ha tenido y ha ejercido y ejerce. Ahora como Luca Bracci bien lo dice. Y el señor Calderón queda reducido en esta reedición del libro de Mario Pulso al mero Consiglieri. Él es el que me aconseja. Sí, sí, porque al final de cuentas. Al ejecutor. Mario Faro. Sí, sí, sí. Estamos muy a gusto, pero nuestros anunciantes dicen. Oigan, nosotros a qué hora vamos. Bienvenidos. Vamos. Bienvenidos. Estado de los Estados. Los Estados Unidos Gracias por ver el video. 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 En Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La política no admite huecos, todos se llenan inmediatamente. Vieron los periodistas el enorme agujero que había en la administración del señor Calderón y llegaron y se metieron. Es que no hay que olvidar. Bueno, además lo hubieran hecho si no, ¿no? No, no, no. No, claro, pero no hay que olvidar. Se ocupa, se toma. Se toma. No hay que olvidar que perdieron la elección, que fue el partido que quedó en tercer lugar apenas en el 2006. Y hoy son el partido político que controla, a final de cuentas, el estatus quo del país. Desde el principio lo dijeron, vamos a hacer la balanza. El fiel de la balanza. Yo creo que hoy no son el fiel de la balanza. Yo creo que hoy son. Sí, a final de cuentas, veamos qué pasa en el tema del presupuesto social de este país. El presupuesto social, el que ejerce la desesor en este país, no se pudo ejercer hasta que los gobernadores del PRI firmaron con el secretario de Desarrollo Social, panista, el convenio de acuerdo a como ellos quisieron que fuera. ¿Tú qué dices? Yo creo que el personaje priista que más influencia tiene en este momento acaba de asomar las orelas. Es Carlos Salinas. Está orejón y pelón. Carlos Salinas seguramente tenía este mamotreto que iba a conocer esta semana, escrito hace mucho tiempo atrás. ¿Lo mandó a escribir? Tiene muchos amanuenses, todo aquel remanente del grupo nexos de un quitana roense distinguido como es Héctor Aguilar Camín. Todos estos remanentes desechos que han quedado del grupo nexos que aún siguen a su servicio y todos los escribas que estuvieron en la generosa nómina de la partida secreta de los pinos durante la administración del señor Salinas. Lo pudo haber sacado en noviembre del año pasado para que lo vendiera cuando la gente tenía guinaldo y pudiera comprar su libro. Que no es muy barato, por cierto. Pero espera él, Salinas conocedor del tiempo político, del timing, como dicen ellos que estuvieron en Harvard, lo saca justo en este momento para asomar sus orejas y su pelona en el debate petrolero. Viene Salinas a apoyar al señor Felipe Calderón para que juntos Calderón y Salinas cumplan un compromiso contraído por Salinas en 1993 en aquel encuentro con George H. Bush, el padre del actor presidente de los Estados Unidos, al que todos conocimos como el espíritu de Houston, que en sus letras grandotas traía una cláusula que decía Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos, Canadá. Pero en las letras chiquitas traía pues la entrega del petróleo mexicano a las reservas estadounidenses. Pero nos dijo esta semana Carlos Salinas que él en aquel momento se bajó los pantalones y le dijo al señor Bush perderemos las concesiones, las grandiosas concesiones que usted nos ofrece, pero el petróleo es nuestro. Bueno, eso a todo lo pasado nos pude vender. Claro, como quiera. Ahora, pero... Pero vamos con Malio Fabio, te voy a decir por qué. Ese asomo es que... Tienen pasado, Gerardo. Ah, no, bueno. Tienen una colota. ¿Cómo hemos permitido que sigan en el poder? Y digo hemos porque ahí están. Ahí están. Dejamos que los metieran como plurinominales en los primeros lugares. Nadie protesta. Estamos en manos de los partidos políticos. Yo no soy prevista. Un Malio Fabio con un asesino confeso de Luis Donaldo Colosio en la cartera. ¿Lo trae en la cartera? Sí. Como trae esa información y mucha otra información. Como trae también todo lo que sucedió en Sonora en su mandato. Bueno. Como trae también la penetración del narco en Sonora y llevarlo hasta los... Un premio Pulitzer se le dio a un reportaje en donde a él, entonces gobernador de Sonora, lo involucraban directamente con un cartel de narcotráfico. Digo, no, no, no tengamos memoria. Así es. ¿Cómo hemos permitido, Paco? Pues lo que pasa es que todo obedece lamentablemente a que la mayor parte de los mexicanos decimos la política no me importa. La política es un asunto solamente para los políticos y como los políticos son sucios y corruptos, dejemos que ellos se sigan ensuciando y se sigan manchando las manos en asuntos en los que yo no me quiero meter. Lamentablemente la situación de desconfianza no la han sembrado los mismos políticos y esto ha servido para que sobreviva el sistema. Yo creo que todos recordamos, desde que somos muy niños, que nuestros padres o los mayores siempre decían o dicen aún todavía, vamos a hablar de todo menos de religión y de política porque ahí nunca nos ponemos de acuerdo. Y esa fue una frase que inventaron los grandes hacedores de este sistema político para despolitizarnos. Entonces ya nadie habla de política, ya nadie habla de religión. Te adobaron lo de la religión para que no se viera tan claro el asunto y nos han hecho creer que la política es un asunto sucio, cual es un asunto que nos compete a todos. Decía Bertolt Brecht, si mal no recuerdo, que el peor de los analfabetos políticos es aquel que dice que no le interesa la política. Y no le interesa desconociendo que gracias a la política suben el precio de los combustibles, el precio de los frijoles, sube todo. La vida en común se rige por decisiones políticas. Y gracias al analfabeto político, que lamentablemente somos la mayoría, que es que surgen los grandes políticos corruptos y los grandes políticos que traicionan a los pueblos a los que deberían ser. En sociedades… Ok, todo tienen menos funcionarios públicos, menos servidores públicos, ni funcionan ni sirven… La sociedad americana, la sociedad estadounidense es una sociedad mucho más politizada que la nuestra, con sus asegúnes. Entonces, ese es un lugar donde la memoria sí existe. Un maniofabio, con todas sus crisis, sus problemas, pero un maniofabio del trono es un Emilio Gamboa, un escándalo. El gobernador de Nueva York, exgobernador de Nueva York, tuvo que renunciar porque se había involucrado en una red de prostitución. Y mira, que pagó su dinerito. Ni siquiera como usuario, ni siquiera como… Como practicante del oficio. Nada más. Y en este país, y además es un sujeto que jamás en la vida podrá en el futuro tener cualquier relación con cualquier actividad pública. En este país tenemos maniofabios gobernando, gobernando. Sí, hombre. Tenemos personajes como esos y como muchos otros. Tenemos un secretario de gobernación exonerado porque se le buscó exonerar cuando en otro país hubiera tenido que renunciar por bruto. Y mentiroso, fíjate. Porque bueno, si nació o no nació en España, si se nacionalizó o no, quiso hacer tal embrollo que es un mentiroso. ¿No es un mentiroso? Absolutamente. Y lo peor es que hizo que su familia apareciera como mentiroso. Hasta la mamá, hombre. Hoy 10 de mayo. Hoy 10 de mayo, felicidades. Gracias. Pero hablábamos de la mamá de Muriño. Gerardo, nos vamos a tener que ir. Muy poco tiempo, parece, ¿verdad? Ay, bueno, como esto nos gusta tanto. No, y además agradecer una plática muy fluida con un gran periodista como Francisco Rodríguez. Gracias. Y pues se ve el tiempo, ¿no? Paco, te leemos en el Por Esto. Ahí estamos en sus órdenes, claro que sí. Y la invitación para que este programa, que va a durar mucho tiempo, lo sé, no lo deseo, lo sé, pues sirva para que todos nuestros amigos del auditorio se interesen cada vez más en la política e impidamos la proliferación de los políticos corruptos. Gracias, Gélez. Solamente con la participación de la gente, ¿verdad? Solamente participando. Gerardo, nos despedimos. Sí, y bueno, recordar que... Con tristeza, Gélez. Recordar que la política es un asunto demasiado serio como para dejárselo a los políticos, ¿no? Así es. Es muy serio. Recuerde usted que el próximo viernes a las 10 de la noche está invitado para ver Fuego Cruzado con el tema Los Casinos. Y el próximo sábado, aquí, en Estado de los Estados, a las 9 de la mañana, tendremos otro invitado. Ahora se trata de un economista. Ya sabrá usted quién. Paco, muchas gracias. Muchas gracias. Te agradezco tantísimo mi afecto, mi cariño de siempre. Igual. Gerardo. Gracias. Buenos días. ¿Qué? ¿Nos vamos a festejar a la madre? Nos vamos a festejar a la madre. Las de nosotros todavía nos quieren, ¿verdad? Sí. ¿Las de los tres? Me decían, oye, cuando veíamos el tema del programa, me decían, ¿y tu segundo apellido? No, no lo pongo para que no me la recuerden. No, sí, yo tampoco. Ninguno de los tres lo pone, ¿eh? Ayer un radioescucha, me decía en la radio, que te enviaba un gran saludo a esos dos grandes orfanatorios de la República Mexicana. Yo le preguntaba que cuáles eran esos dos orfanatorios, la Cámara de Senadores y la Cámara de Senadores. Los Pinos. También tienes orfanato. Pues muchas gracias, nos vamos a celebrar las más de felicidades a todas las madres. Nos vemos el viernes y también el sábado. Estado de los Estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Estado de los Estados.